El autor de Natural Libertad y La Bruma Desborda el Camino, el psicólogo y poeta santacruzano Greco Adurén, trabaja en su tercera publicación. El ex estudiante del IRFE se encuentra en la etapa de comercialización de Simplemente No es Tan Simple, este trabajo dirigido a jóvenes en el que a través de diversos formatos literarios aborda distintos problemas sociales. El tercer trabajo que estoy realizando se llama Simplemente No es Tan Simple, el cual es un trabajo que mezcla la literatura, las materias que están pasando en educación, de octavo hasta cuarto medio, la psicología, la filosofía y la orientación. En base a todos esos tópicos y constructos se trabajan distintos textos, micro cuentos, cuentos, poemas, discursos, monólogos de interior, fluir de la conciencia, entrevistas a profesores y a todo aquello que puede motivar al adolescente. No es un libro de autoayuda, es casi una compilación de distintos trabajos para motivar al adolescente, para evitar que ellos se metan en la droga, para evitar problemas sociales, entregándole a ellos herramientas, diciéndoles, mira, aquí están estas herramientas, tú ocúpala, tú aprendes a utilizarla, que es una base bastante importante y por medio de la literatura. Por ello es que anda en busca de financiamiento de su trabajo, por lo que hace un llamado a la comunidad santacruzana a apoyar su nuevo proyecto literario. Queremos poder hacer llegar todas estas letras, toda esta poesía, todos estos cuentos a los chicos porque les pueden servir, porque efectivamente podemos hacer un cambio, podemos generar un algo en ese adolescente que pueda ayudarlo en su vida, que es básicamente lo que aspiramos las personas que trabajamos en educación, las personas que tratan de ayudar a un otro. Es difícil poder gestionar un libro, poder realizar un proyecto, porque no hay tanto interés en fomentar lo que es la cultura. ¿Te fijas? Ahora sí, la invitación es para que conozcan, para que puedan, quizás si están interesados en patrocinar, que es básicamente un tema que estamos viendo ahora, digo estamos porque trabajamos un grupo importante. Y agradecer también a José Luis Muñoz, que es una persona que me ha ayudado bastante en este proyecto, Matías Castillo, el fotógrafo del libro que ha funcionado mucho con imágenes, y bueno, y a las personas que han extendido su mano y poder mostrar un poquito lo que uno está haciendo. Los interesados en leer los trabajos de Greco a Durén pueden obtenerlos en la biblioteca municipal y quienes quieran ponerse en contacto con él para apoyarlo en esta iniciativa pueden hacerlo a través de sus correos electrónicos. Finalmente, el novel escritor santa cruzano hace un llamado a los jóvenes de nuestra zona a atreverse a escribir. Hay muchos temores respecto al escribir, a mostrar los textos que uno está haciendo, pero la idea es que se atrevan, porque eso es lo bonito, atreverse a mostrar a otras personas, a mostrar a otros lectores que lo que se está haciendo, lo que se hace, lo que se escribe, lo que se vive, es primordial quizás para otro lector. Entonces eso es lo bonito, poder contagiar de esta enfermedad de la lectura, de este vicio, de esta belleza que es poco perceptible a nivel cognitivo y entenderla y disfrutarla y vivirla y hacer algo con esto.